Las nuevas autoridades de Ursec pretenden tener un estado de situación de los procedimientos del organismo a raíz del caso de un exfuncionario que ingresó al edificio y destruyó papeles a principios de junio. Para ello, el directorio presidido por Mercedes Aramendía le pidió a la Auditoría Interna de la Nación que releve el estado de situación y los procedimientos de todas las áreas de la Ursec hasta la fecha, según confirmó BTV Noticias con Fuentes del Organismo. En paralelo a la auditoría solicitada por Ursec, el organismo está realizando una investigación administrativa para determinar responsabilidades luego de que un exfuncionario destruyera documentación de la Secretaría General. Por este caso, hay dos causas en la justicia en las que el exdirector Nicolás Endoya tiene calidad de indagado lo que provocó que su veña como director de Antel fuera postergada. Por otra parte, Ursec le aceptó la renuncia al secretario general, Óscar Mecol, un cargo que hasta el momento no tiene sucesor. Mecol también está involucrado en la causa de la destrucción de los papeles y fue una de las personas que el fiscal Diego Pérez citó a declarar.